Música Bueno, pues no nos íbamos a ir de París sin enseñarnos un poco de París Y bueno, la línea más fácil venía a Notre-Dame Entonces, pues ya saben lo que os estoy enseñando La catedral de Notre-Dame Yo no sé si es que aquí dan queso de la antigua O realmente las personas vienen a la línea de Notre-Dame Yo creo que es que vienen a ver Notre-Dame Pero bueno, nada, una imagen vale más que mil palabras Música 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 Música